Este video fue la primera manifestación que la madre pudo captar con su celular. En él, se muestra al pequeño jugando tranquilamente, hasta que la mujer pierde la calma cuando las cosas suben de tono. Una madre desesperada mandó los siguientes videos con la intención de saber qué es lo que habita en su hogar. La mujer asegura que hay un ente que se hace presente y que mantiene contacto con su hijo de 10 años. Juzga tú mismo las siguientes imágenes. En la siguiente grabación vemos a la madre más tranquila acompañando a su pequeño en un momento muy agradable en el parque. En la cinta vemos cómo en repetidas ocasiones voltea hacia el columpio vacío y de pronto éste comienza a moverse. La madre del pequeño nos asegura que aunque al principio vivía temorizada, ya ha normalizado este tipo de actividad. Ella piensa que lo que acompaña a su pequeño puede ser un ángel. Es muy común que los pequeños imaginen amigos que los acompañen a la hora de jugar. Sin embargo, lo que vemos en la grabación va más allá de la creatividad. ¿Y tú crees en lo paranormal? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!